¡Familia Preciosa! Y es el turno del básquetbol varonil sobre silla de ruedas. Nos encontramos en el Centro Paralímpico Mexicano, en la Ciudad de México. Siguiendo la trayectoria de estos grandes atletas con capacidades extraordinarias. En su ruta rumbo al Campeonato Mundial en Corea del Sur a desarrollarse en tan solo unos días. Y ahí está la constancia de un equipo que descalificó a Canadá en el pasado Copa América en Colombia. Y hoy tiene una gran responsabilidad en esta Copa del Mundo. Vamos a ver por qué hoy México es uno de los favoritos para estar dentro de los cinco primeros de este Campeonato Mundial. ¡No se me peguen, familia! ¡Ya tú sabes! ¡No se me peguen, familia! Somos un equipo que va madurando, que con los años se ha ido madurando. Una generación de básquetbolistas mexicanos muy buenos. Y que hemos conformado un muy buen equipo y creo que podemos hacer buenas cosas. Yo creo que la actitud que vaya yo a tener, que les transmito a mis compañeros, yo creo que va a ser fundamental. Me fascina el baloncesto y el baloncesto es mi vida. Y de algo puede estar segura a la gente que le gusta el básquetbol, a los basquetbolistas y a la afición del básquetbol en silla de radar mexicano, que vamos a dar hasta la última gota de sudor por nuestro básquetbol. Garra, actitud, coraje, disciplina, trabaja un equipo. Un equipo con gran talento, pero particularmente un equipo que ha sabido ganarse su lugar en la historia del básquetbol internacional. Y a estos jóvenes, a estos grandes atletas con capacidades extraordinarias, lo mejor del básquetbol sobre silla de ruedas de nuestro país, escribirá una nueva historia en Corea, un campeonato mundial que los espera. Y ellos con el ansia de llegar, hoy se preparan para dar lo mejor de sí mismos. ¡Familia preciosa! Y así culmina un entrenamiento más de esta selección varonil de básquetbol sobre silla de ruedas. Como comentábamos, sigue el recuerdo de Colombia. Bogotá marcó historia con el equipo mexicano, pero eso es cosa del pasado. Hoy, este equipo escribe un nuevo presente, una nueva historia. Y será Corea del Sur, el lugar donde esté México lindo y querido. Este representativo de gran calidad, un equipo que se exige día a día, dejará grabada una nueva historia. Hoy, estamos seguros de que este gran equipo entregará lo mejor. Y es por eso que vivir sin límites estará siempre cerca de ellos. Así, por el amor a la vida, por el entusiasmo, por nuestra patria y por todo lo que cada uno de estos jóvenes atletas con capacidades extraordinarias tiene en su pecho. México estará representado dignamente por estos grandes atletas. Así que, mi hermano, ¿vamos por qué? Por México. Por mi familia. Por mis hijos. Por mi país. Por mi esposa y mi familia. Por mi familia. Por amor a este deporte. Por familia. Por México. Por México. Por México. Por México. Por México. Pues ahí está, familia preciosa. Porque estemos todos juntos, unidos por la capacidad, demostrando que todo es posible. México, la selección varonil que ha causado sensación últimamente con sus resultados. Hoy, presente a solo unos días de Corea del Sur. Campeonato del mundo que marcará una nueva historia. Y ya lo sé, familia. Tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. ¡Nos vemos en Corea, familia! ¡Ya tú sabes! ¡Nos vemos en Corea del Sur! ¡Nos vemos en Corea del Sur!